¡Aleluya! 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 En sus corazones reina la voz de Cristo, que la palabra de Cristo vive en ustedes con toda su riqueza. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores poco, rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalia, y no se detengan a saludar a nadie por el camino, cuando entren en una casa digan, que la paz reine en esta casa, y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sustento, a su salario, perdón. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman los que le den, curen a los enfermos que haya, y díganle, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todo modo, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él le contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo, a ustedes le he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alegrense, más bien, de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor, Gloria a mi Señor Jesús. Palabra del Señor, Gloria a mi Señor. Palabra del Señor, Gloria a mi Señor, Gloria a mi Señor. Quieras consular y sanar lo que tú quieras, sanar, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Santo, tu sola presencia lo hable a todo. Amado Jesús, amado corazón eucarístico, envía tu fuego, envía tu Espíritu para que nuestros corazones estén abiertos a tu palabra. Disipa de nosotros todas aquellas cosas que nos pueden distraer, que nos pueden confundir, que no nos permiten estar en armonía, en paz y en alegría. Ven con tu fuego, ven y habla a tu pueblo con tu poderosa palabra. Sácanos de toda ignorancia de aquello que no va en conformidad a tu divina voluntad. Ven, que tu río de agua viva sane nuestros corazones, sane nuestros pensamientos que no se ajustan a tu pensamiento. Señor, enséñanos a buscar lo que tú buscabas, a sentir lo que tú sentías, a hablar lo que tú hablabas, a pensar lo que tú pensabas y a amar lo que tú amas. Oh, sagrado corazón eucarístico de Jesús, amén. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 llena. Consola lo que quieras. Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Y sana lo que quieras. Sana, Señor. Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu Santo, ven, 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 ven. Presencitará, Espíritu, Espíritu Santo, tu sola presencia lo cambia todo. Nos sellamos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. Precisamente de esto vamos a hablar hoy, de la paz y la alegría, porque es el fundamento de la palabra. ¿Qué significa paz en el marco bíblico? ¿Qué significa alegría en el marco bíblico? ¿Por qué para nosotros, por inspiración de él, hemos tomado esta frase como presentación, que ya es habitual en la fraternidad? Paz y alegría. Pero podemos repetirla como papagayo sin ser conscientes de lo que estamos diciendo. ¿Por qué tenemos que ser instrumentos de paz? ¿Y por qué, aun en medio de las dificultades de la vida, debemos conservar siempre la alegría? Aunque todo sea adverso, alegrarnos. Entonces vamos a hacer docencia a la luz de la palabra, porque es a la luz de la palabra que hemos escuchado hoy. Pero vamos a empezar con una pequeña dinámica, para que ustedes puedan entender. A ver, las espadas, ya veo que algunos se han de... A espada, quiero... A ver, levante la espada. Eso. Porque con esto hay que trabajar. Sin la meditación de la palabra, sin la reflexión de la palabra, estamos perdidos. Yo insisto mucho en esto, porque espero lograr un día que ustedes se enamoren locamente de la palabra. Que ya no tengan que decir la espada, no. Que ya ustedes se enamoren. Es que no puedo estar sin la palabra de Dios. Es que no puedo vivir ya sin la instrucción que me da. Porque no hay palabra autorizada mayor que la palabra de Dios. En el mundo hay muchas palabras, pero no todas vienen de Dios. Bueno, vamos a iniciar. Estamos en el capítulo del profeta Isaías. Primera lectura del profeta Isaías. Antes de empezar a leerla, un contexto. Se habla de tres estilos del profeta Isaías. Tres estilos diferentes. Cuando uno lo lee, todo dice, ah, pero este se parece un poquito, este cambia un poquito aquí. ¿Ven? No voy a entrar a explicar tanto eso porque no hay tiempo. Lo que quiero decir es, este texto del capítulo 66 corresponde al trito o el tercer Isaías. Puede haber sido otro autor, pero bajo el seudónimo de Isaías. ¿Sí? Igual, es palabra de Dios porque escriben en el mismo estilo, digo, en el mismo sentido de que lo importante es descubrir ese amor de un Dios que en medio de las adversidades se revela a su pueblo para conducirlo a la verdad y el camino que yo le corresponde. O sea, el camino que corresponde. Entonces, este texto corresponde, repito, al tercer Isaías. Y es un texto que podríamos llamar de consolación. No olviden que cuando se escribe este relato, el pueblo está en la diáspora, o sea, está fuera de su tierra. Entonces, cuando uno está fuera de su tierra, ¿qué necesita la gente que tiene muchos años o tiempo que no vuelve a su tierra? ¿Qué necesita? ¡Consuelo! Que lo consuelen. Oye, dame ánimo. Y entonces, este texto está enmarcado aquí en ese sentido del consuelo. Consolar a mi pueblo. Como introducción. Entonces, vamos a ver el consuelo. A ver, necesito una hermana, tú misma hermana, Rosario. Trae a la bebé y siéntate aquí. Voy a poner un ejemplo. Abran el texto, porque estas cosas se entienden mejor. Miren lo que Dios está diciendo. Es una alegoría del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 10. A ver, ¿quién lo tiene? Isaías 66, 10. A ver, aquí. Micrófono. Vamos a escuchar el texto. Atención. Porque se entiende más todavía cuando se puede hacer una alegoría, como dije. Siéntate. A ver, ¿cómo empieza el texto? Dicen, entristézcanse, ¿no? No, no, no. Siga. Regocijaos por ella todos los que en su juego soportáis. A fin de que maméis y os asíéis de su seno de consuelo. Bueno, vamos a empezar a explicar una cosa. ¿Qué significa Jerusalén? Es que todas las palabras tienen significado. ¿Qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. Ciudad de paz. Entonces, Dios le está hablando, pero no solamente en el contexto de la ciudad esa geográfica que está en Israel. Dios es la ciudad donde quiere que sus hijos habiten. Por eso se habla de la Jerusalén celestial. Jerusalén es una referencia, pero que tiene que trascender. La verdadera ciudad de Dios es Dios mismo. Donde quiere, repito, que sus hijos habiten. Que nadie se ha excluido. El que se excluya porque quiere. Dios no excluye a nadie. Me excluyo yo. Para que tengan una idea. Entonces, esa ciudad de paz, ¿qué está diciendo Dios? Sigue. Alégrate. ¿De sus qué? ¿De sus pechos? A fin de que amanece y os asciende sus ejes con suelo. A fin de que saboreis y os referéis en su pecho la gloria. Así es. Esto dice el Señor. Esto dice el Señor. Atención. Yo haré correr por ella como un río, la paz. Aleluya. ¿Yo haré qué? Con calma. La palabra se lee con calma. No hay apuro. ¿Yo haré qué? Correr por ella como un río. ¿Cómo un qué? Un río. La paz. La paz. Es decir, con una corriente de gracia, de paz. No de conflicto, no de guerra. Porque el Dios a quien le creemos es un Dios de paz. Y quiere que ustedes tengan paz. A un medio de la tormenta. Recuerden, ¿no? Porque no excluye la dificultad de como lo vamos a ver en la segunda lectura. Haré correr como un río de la paz. Sigue leyendo. Y como un torrente desbordado la gloria de las naciones. ¡Wow! Un torrente desbordado. Desbordado. La gloria de la nación. O sea que, ¿Jerusalén será qué? Torrente. Sí, pero referente. Sí, un torrente de paz, pero referente para todos los pueblos. La ciudad de Dios va a convencer en... O sea, todos los pueblos van a convencer en esa ciudad. Ciudad de paz. Sigue. Sus lastantes serán llevados en brazos y atareciados sobre las rodillas. Ah, bueno, aquí sus lastantes, los bebés. O sea, Dios te va a tratar. Sigue leyendo. Mira lo que viene ahora. Mira esa ternura. Como un hijo a quien consuela a su madre. Así yo os consolaré a vosotros. ¿Cómo no? Repite. Hay que corregir. Como un hijo a quien consuela a su madre. Por eso. A quien consuela... A ver, consuela a esta niña. No, no. Es que es importante. Siéntanse. Dios está diciendo que es más que una mamá. ¿O no lo están entendiendo? Dice como una madre. Sigue leyendo otra vez con calma. Atención. A quien consuela a su madre. Así yo os consolaré a vosotros. Así yo. Sigue. Por Jerusalén seréis consolados. Aleluya. Amén. Dios es más que una mamá. Amén. Cuando veáis esto, vuestro corazón se alegrará. Ah. Y vuestros huesos reverdecerán con la hierra. Qué belleza. Qué belleza. Ustedes no se alegran por eso. Amén. Dios está diciendo, lo voy a reconstruir. Voy a ser más que una madre como que consuela a su bebé. Como quien lo pone en su piernita. Como diciendo, tranquilo. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué pierdes la tranquilidad? Dios consuela. Sí, padre. Pero es que usted no sabe lo que está viviendo. Usted no sabe. Usted no sabe con quién está tratando. Cuando usted sepa con quién está tratando, usted se va a reír incluso de la tribulación. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra. Y lo vamos a ver en el ejemplo de Pablo. Por eso, la primera lección hoy. Dios es más que una. En medio de las dificultades. Dios me consuela. Eso es tener paz. La paz que viene de Dios. Por eso la paz es un don. Nadie puede dar la paz si no la tiene. Solo los que han sido consolados y experimentan esa paz, pueden dar la paz. ¿Cómo yo voy a dar la paz a una hermana cuando yo tengo conflicto? Y yo digo, dame la paz. Esa es la paz de muchos. ¿Dame la paz? No, 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 no. Consuela. Le orinó. No, 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 no. Va, Dios. Pero este es lo que Dios quiere. Así como una mamá. Incluso dice, por eso el texto, hay otra parte que dice, aunque una madre se olvidase del niño de sus entrañas, yo no me olvidaré de ti. Dios nunca olvida. Bueno, gracias. Esta niña bonita. Eso es lo que nosotros tenemos que tener como primera enseñanza. Dios trata con nosotros más que el cariño de una madre. Porque hay madres que desgraciadamente hoy abandonan a sus hijos. Dios dice, yo no te voy a olvidar, yo no te voy a abandonar. Dios no abandona a sus hijos. Eso suficiente ahí para la primera lectura. La paz. Entonces, la paz, para ya tener una idea clarísima, la paz es consolación en medio de la tribulación. A ver, definición de paz según la Biblia. Consolación en medio de la tribulación. Claro, porque el pueblo, cuando Isaías escribe eso, el pueblo no está en su tierra. Pero ellos están diciendo, yo te voy a consolar. Yo te voy a... Y efectivamente Dios cumple lo que dice. ¿Sí? Por eso es que cuando ellos vuelven a Israel, dice, cantaban entre cánticos. Por ejemplo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Dios. Es decir, la alegría de saber que Dios lo que dice, lo hace. Pero en su tiempo, no en el tiempo tuyo, que a veces nos desesperamos. Es que, señor, yo no veo, no veo nada claro. Bueno, esa es la primera lectura. Vamos entonces a la segunda lectura. La segunda lectura, y otra vez tengo que explicar el contexto. Estamos en la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas. Capítulo 6. Antes, yo quiero decirles esto. La carta más dura que escribió Pablo es precisamente la carta a los Gálatas. Pablo sufrió mucho con esa comunidad. También con los Corintios, pero quizás le dolió más lo de los Gálatas. Porque antes, para que ustedes entiendan, porque estamos hoy aquí leyendo el último capítulo. El capítulo 6. Pero yo quisiera que alguien me leyera el capítulo 1. Para tener mayor referencia de lo que, por qué Pablo escribe como escribe el Dios. Es una carta muy dura, como una desilusión que él lleva. Pero para que lo entiendan, capítulo 1, versículo 6 al 10. 6 al 10 de la carta a los Gálatas. ¿Quién lo encontró? Gálatas 6 al 10. A ver. A ver, ahí atrás. Vamos. Atención. Miren el sentimiento que tiene Pablo y por qué escribe esto. Estoy sorprendido de que tan rápidamente os hayáis apartado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Que os ya hayáis pasado a otro evangelio. Ah, ¿se dieron cuenta? ¿Qué está pasando? Han dejado el evangelio por un falso evangelio. Miren, ah, cuidadito. Porque a veces podemos empezar bien el camino. Pero hay gente que nos puede confundir y apartar de la verdad. Y ese es el problema con los Gálatas. Habían recibido el evangelio de Pablo. Pero se metieron gente extraña y comenzaron a tergiversar. Y que, miren, a ver. Pregunta. ¿Los de Galacia o los Gálatas eran judíos o eran paganos? ¿Eran qué? Paganos. Pero convertidos. Pero hay aparentemente algunos judíos cristianos que quieren repetir lo mismo que estaba pasando en Corintio. O que pasó con Timoteo. ¿Qué estaban imponiéndole? La doctrina de la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser cristianos tenían que ser primeros judíos. Obligando a la gente a la circuncisión. Y miren, hay una frase allí más adelante. Donde Pablo dice. Ustedes que están haciendo confundir a la gente. ¿Por qué no se cortan completamente? O sea, que en vez de circuncisión. O sea, quítense totalmente el órgano, ¿no? Que era, es una madera como un desahogo. Él está como muy triste. Qué rápido se han pasado a otro evangelio. Pero también pasa hoy. Hay católicos que se han pasado a otras iglesias. Es que nunca ha conocido a fondo. Por eso es tan importante que ustedes tengan conocimiento de la iglesia. Porque católico, ignorante. Un puro protestante. Usted tiene que conocer su fe de mano. Conocer. Incluso, no importa lo que haya usted pueda ver. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aunque le prediquen un evangelio distinto. Y Pablo dice. Sea maldito. Sigue leyendo. Hasta el versículo 10. Atención, esto es muy importante. Esto no es otro evangelio. Lo que pasa es que algunos siembran entre vosotros la confusión. Y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero si yo mismo o incluso un ángel del cielo os anuncia un evangelio distinto del que yo os anuncie, sea maldito. Wow. Os repito. Lo que ya os dije antes. Si alguien os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. Anatema, maldito. Dos veces lo repite. Si alguien le predica algo diferente a lo que ustedes han conocido, es como que mañana ustedes empiezan a escuchar a alguien. Cristo no está en la Eucaristía. Eso no es verdad. Esos católicos que comen galletas. Y usted hace caso. Miren lo que dice Pablo. Porque nosotros, no fue el Papa, ni un cura que dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene. Eso no lo dije yo, no lo digo el Papa. Lo dice Jesús. Mi carne es. Mi sangre es. Mi sangre es. Mi sangre es. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene. Y si yo digo lo contrario, ¿a quién estoy negando? Al mismo Jesús. Y Pablo dice, sea maldito. Por el tema de la circuncisión. Le estaban imponiendo una carga que ya supuestamente se había superado. Están, la gente vuelve atrás. Y están confundidos. Tristemente tengo que decirlo. Hay mucha gente católica confundida. Muchos católicos confundidos. Porque le falta doctrina, le falta enseñanza, le falta. Entonces, claro, escucha cualquier cosita y se la cree. Una de las cosas, por ejemplo, de muchos católicos. Vienen aquí. No digo necesariamente aquí. Yo espero que aquí no. Pero se van después que se a tirarse las cartas. A ver qué está pasando. O a consultar con los muertos. O el tabaco. Vamos a ver qué dice el tabaco. ¿Saben lo que se llama eso? Santería. Superdiciones. Sí. Católicos, ¿eh? ¿Por qué eso? Porque desconoce la palabra. Porque no tiene conocimiento de la palabra. Por eso yo predico y yo insisto mucho. Porque yo quiero que ustedes salgan de la ignorancia. Yo quiero que ustedes conozcan la palabra. Que se enamoren para que nadie les confunda. Esta es la doctrina. La sana doctrina. Y en esto vamos a insistir mientras tenga vida. Ahí terminamos. Terminaste del 10, ¿verdad? Terminaste, perdón. Versículo 10. ¿A quién busco agradar? ¿A los hombres o a Dios? Mirate. Si tratara de agradar a los hombres, no agradaría a Dios. Palabra. Palabra. Si tratara de agradar a los hombres. Si yo lo que busco, puede ser, yo he escuchado algunos que dicen, ay, yo no voy a decir esto para que la gente no se escandalice y se vaya de la iglesia. Ey, yo no estoy buscando que ustedes agradarlos a ustedes, ¿ah? Yo quiero agradar a Dios. Cada vez que yo predico, yo le pido a Dios, Señor, ayúdame, dame la luz. Porque yo no quiero estar hablando cosas, buscando mi interés, buscando mi satisfacción, sino la palabra. Porque yo daré cuenta a Dios. Porque si Él me ha dado a mí la sabiduría para predicar, es para que Dios diga siempre la cosa, aunque pueda en algún momento sentir que puede golpear. A mí mismo la palabra me golpea. No piensen ustedes que cuando uno predica, yo muchas veces digo, wow, Dios mío, estoy conmigo. Porque yo no puedo presentarme aquí como que ya todo ha cambiado, que yo soy perfecto, que no. La palabra, por eso yo siempre digo a las hermanas cada vez cuando predico a ellas. Les digo, hermanas, no permitan que la misa se convierta en una rutina. Ah, ya yo sé ese texto, pero no te dejas cuestionar por la palabra. Ahora, siempre que ustedes escuchen la palabra, para que la palabra tenga efecto, cuestionense. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está diciendo esta frase? Siéntanse implicados por la palabra. Así tendrá efecto la palabra. Porque si usted puede repetir de memoria, pero no se deja cuestionar, no se deja, diríamos, interpelar ciertamente, la palabra no va a tener el efecto. Tiene que dejarse tocar por la palabra. Por eso, aquí entra muy bien, Pablo mismo lo dice, yo no creo haber llegado a la meta, pero me olvido y me sigo adelante. Él sufre mucho con los gálatas, pero al final, yo creo que lo más importante es saber que habló con la verdad. ¿Cómo terminaría eso? Uno piensa, por ejemplo, esos lugares donde predicaron algunos evangelistas, hoy no son cristianos, por ejemplo, Irak, Irán, eran pueblos cristianos, ya la mayoría hoy son musulmanes. ¿Sí? Así podríamos hablar de otros lugares. Siria, por ejemplo, Pablo predicó en Siria. ¿Sí? En Damasco, ahí se convirtió. Y así podríamos ver una lista. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? Y aquí viene la respuesta. ¿Dónde están los 72 discípulos hoy? Eso no está hablando solamente de curas, ¿ah? Eso lo vamos a ver ahora. Porque el problema de muchos de nosotros es que nos conformamos con venir a misa y más nada. Hasta ahí llego. Hermano, ustedes se metieron en un lío cuando se bautizaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser bautizado significa ser testigo de Cristo. Y la pregunta es, ¿he sido para otro testigo de Cristo? ¿He atraído a alguien? Miren, una pregunta que les pido que se haga. ¿Usted sabe cuánto tiempo va a vivir? No lo sabemos. Pero usted sabe que antes que usted muera, usted tiene que preguntarse, ¿He llevado a alguien a los pies de Cristo? ¿He podido ser testimonio para otra persona? ¿O me voy a morir sin haber atraído a alguien a los pies del Señor? Eso tenemos que preguntarnos. Por eso Jesús habla hoy, la mieza es mucha, los trabajadores poco. Pidan al Padre que envíe operarios. No está hablando de curas. También, claro que entran los curas. ¿Y el resto de los católicos? Yo he dicho que uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que no nos sentimos evangelizadores. Eso se lo dejamos a algunos que están más metidos, pero la mayoría de los católicos no se siente involucrado en la tarea de evangelizar. Ahora vamos a ver el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús también dice en el texto, esto es lo que conoceríamos como el envío de los primeros misioneros antes que Jesús muriese y resucitase. Estaba como haciendo una prueba de los discípulos. Los mandó delante. ¿Y cómo los mandó? ¿Por qué Jesús manda de dos en dos y no de uno en uno? Para que haya testigos. Para que haya testigos. El testimonio es importante. Por eso en la iglesia no podemos vivir individualistamente. La iglesia es para vivir en comunidad. O sea, es muy importante el apoyo. Es muy importante sentir que no estamos solos. Nadie en la iglesia debería sentirse solos. Todos somos un cuerpo. Conformamos un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y por eso, tampoco yo puedo hacerlo todo. Yo también necesito de ustedes. Ustedes necesitan de mí. Todos lo necesitamos de una u otra manera. Somos el cuerpo. Entonces Jesús manda de dos en dos. Y les dice. Primero. Estamos en el capítulo 10 de Lucas. La cosecha es mucha y los trabajadores poco. Rueguen por tanto al río de la mies que envíe trabajadores a sus campos. ¿Qué quiere decir? Miren, Jesús sabía que él iba a morir. También sabía que iba a resucitar. Pero quería que sus discípulos continuaran su tarea. Miren que no manda a los doce. Manda setenta y dos discípulos. Y los manda para que vayan y anuncien. ¿Qué tiene que anunciar? El reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. Vayan y anuncien esto. Es importante que la gente sepa que la Jerusalén celestial nos está esperando. Es decir, ir al corazón de Jesús. Ir a Dios. Encontrarnos con Él. Ser parte de esa gran familia. Vayan y lleven esta buena noticia. Gracias a Dios. La iglesia nació y es misionera. La iglesia existe para misionar. Esa es la razón de la iglesia. Y todos deberíamos ser potencialmente misioneros. No confundan misión o evangelización con predicación. La predicación es parte de la evangelización. Pero no la agota. Hoy, gracias a Dios, yo estoy viendo y me alegra ver en la iglesia iniciativa de laicos. Laicos. Que están haciendo cosas formidables. Porque han tomado conciencia de que si yo puedo trabajar en las redes sociales y de ahí puedo comunicar el mensaje. Gloria a Dios. ¿Por qué no hacerlo? Dios, a todos ustedes le ha dado un talento. A todos. Todos ustedes tienen talentos naturales. Aparte de lo extraordinario que Dios le ha dado. Pero qué bonito que todos tomáramos conciencia de que esto está como un servicio para los demás. Para los demás. Todos tenemos que poner en común esta iglesia fuera otra cosa. Si la mayoría de los laicos, que son mayoría, por cierto. La iglesia es mayoritariamente laical. Mayoritariamente. Pasamos de mil millones de católicos. Ni la mitad de esos. Ni la mitad son clérigos. Para que ustedes más o menos se hagan una idea. O sea, mil millones. Y uno dice, ¿dónde están esos mil millones? Pasamos a los mil millones. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa con la mayoría de los católicos? ¿Por qué no tenemos conciencia? Yo creo, gran parte de esto que estoy haciendo. Falta de docencia. Falta de iluminación. Aparte de que ustedes no pueden contentarse con haberse bautizado. Yo siempre estoy insistiendo a la gente. Hermano, ¿ya usted fue a un retiro? ¿Ya usted fue a una experiencia espiritual? ¿Ya pasó? Porque es necesario crecer. Yo no puedo contentar con que me bautizaron o estoy confirmado, pero no he ido creciendo. Tenemos que seguir creciendo. Y hay, gracias a Dios, muchas iniciativas en todos los órdenes. A nivel de jóvenes, a nivel de matrimonio, a nivel de hombres, a nivel de mujeres. Para que nadie diga, es que no me puedo ubicar en ningún lugar. Para todos hay. Cuestión de voluntad. Porque el enemigo, una de las cosas que ha logrado es mantenernos en una actitud de indiferencia y de flojera. Hay católicos que están dormidos. Hay que despertar. Y yo sé que Dios va a despertar la iglesia. La va a despertar. Pero no tenemos que esperar que lo haga sin que Dios reaccione ahora. Dios está necesitando de ti. Por eso dice, la mies es mucha. Los trabajadores son pocos. Pocos. Pidan al dueño que envíe operario. Pero pedir no es solo para que el Señor damos vocaciones santas y de iglesia. Claro que la necesitamos. No, sino católicos que tomen conciencia de que son también protagonistas. Me pregunto si estoy equivocado. Y con mi conciencia me digo, no. La mayoría de los católicos, ¿con qué se conforman? La misa. Ya. Ya no me pida más. Suficiente. No puede ser, no soy yo que lo estoy pidiendo. Es Jesús. Miren, en estos días, porque la agenda, y no uno lo dice por jactancia, ¿no? Yo a veces, uno quisiera poder atender todas las cosas y todas las necesidades, pero yo estoy limitado. Yo no soy superhombre. En Panamá, hay sacerdotes. Tenemos necesidad. Pero, digo, no es suficiente, porque de aquí me llaman para ir a Panamá a ver a un enfermo en el hospital. Ayer, anteayer, tuve que hacerlo. ¿Entienden? Pero hay sacerdotes. Pero tú ves también, y eso también es un cuestionamiento para todos los sacerdotes. En estos días, mandé algo que me habían reenviado. Una iglesia en Panamá, donde había un cartel. Dispense, no hay confesiones, hasta segunda orden. O sea, tú no se preguntan, ¿y si se muere la gente y necesidad de confesión? O sea, para que ustedes vean a qué nivel estamos llegando. Y allá, en los confesionales se pone, no hay sacerdotes disponibles. Ya se está dando. O sea, me explican que la mayoría estaban en un retiro. Bueno, yo no voy a, lo que estoy diciendo es que ya estamos en un momento. Entonces, cuando tú ves necesidad, y uno anda corriendo, que si Colón, que si acá. Y acá igual. Esto día ayer, fui antes de ayer. Que murió una hermana. Entonces, tuve la necesidad de que uno quisiera multiplicarse. Pero por lo menos, si alguien visita, si alguien en nombre de la iglesia, porque ustedes son parte de ese, consuela. El sacerdote no puede llegar a todos los lugares. Necesita también colaboradores. Necesita gente que esté diciendo, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? ¡Claro que sí! Miren, hay gente que solo espera que lo escuchen. No le está diciendo que a ustedes le responda, escuchar, aprender a escuchar, por lo menos poner la mano en el hombro de una persona. Mira, yo no tengo respuesta, pero créeme que voy a orar por tu necesidad. Créeme que te voy a acompañar en una oración. Esas cosas, que aunque usted piensa que no tienen sentido, tienen mucha eficacia. Usted no tiene idea cuando Dios ve la disposición de un alma que dice, cuenta conmigo. Dios bendice eso porque está habiendo la generosidad y entonces uno se queda corto cuando ve que no puedes abarcar todo lo que quisieras porque uno desea poder abarcar. Y somos limitados. Y ahí es donde viene, dice, por eso la paz, dice Jesús, pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio del lobo. Miren, ¿como qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Como corderos, ¿qué hace el lobo? ¿Le gusta la carne de corderos? Es una carne apetitosa. O sea, Jesús le está diciendo, prepárense, los envío en medio de corderos en medio del lobo. O sea, que no va a ser fácil. Y yo sé que esto no es fácil. Ser evangelizador, ser cristiano de verdad. Ayer celebrábamos la fiesta de una santa admirable, una niña. Miren, miren la comparación. Hoy en día el desorden, la sensualidad, la pornografía está a la orden del día, a la orden del día. Las cosas que yo he estado mirando y no porque uno las busca, sino porque están ahí en las redes sociales. La depravación me duele por mi Panamá. Me duele muchísimo. Hemos dicho, porque se ha vendido la idea mala, porque no es verdad, que la iglesia excluye a los de una orientación sexual. La iglesia no excluye a nada, a nadie. La iglesia es un hospital. Todos los enfermos, pero el problema, y lo hemos dicho cientos de veces, la iglesia no puede aplaudir al pecador y al pecado. puede y debe ayudar al pecador, pero no aplaudir su pecado. Nunca lo va a hacer. Y esto es lo que algunos quisieran que la iglesia dieran. No se puede. Hoy en día las Naciones Unidas tienen más de 100 géneros distintos. ¡Género! Cuando la Biblia nos enseña que Dios creó dos géneros, hoy sobrepasa. Entonces, claro, y van creciendo porque van haciendo eco y el problema ahora, y usted se imagina los niños, pues está allí. En España, por ejemplo, hombres masturbándose públicamente y niños mirando eso en la calle, desnudos completamente o haciendo el amor en plena vía pública. Distorsionar la mente de los niños. Ya hay países donde, bueno, en Nueva York, yo os lo dije la vez pasada, en Nueva York, en los registros públicos, usted cuando nace un niño, usted dice, bueno, no le voy a poner sexo, voy a poner una X que él decida mañana lo que quiere. Así estamos, en esa la sociedad que nos encontramos. O sea, usted elige el sexo que quiera, lo que usted quiera. O sea, ¿a dónde vamos a llegar por Dios? O sea, estamos desafiando las leyes divinas. Entonces, por eso se va a callar uno, por eso va a decir, no, aquí no está pasando nada. Pues sí, la sensualidad y María Goretti, que ayer celebrábamos, una jovencita, 13, 14 años, un muchacho que la quería, estaba enamorado locamente de ella, pero quería apropiarse de ella y como ella no se dejó, no se dejó, el hombre la apuñaló varias veces, la mató, la mató, porque la quería sexualmente. miren la importancia que es defender, lo que es defender la pureza, ¿no? Hace tiempo una vez la madre nos decía en este lugar aquí, que oráramos por la inocencia de los niños y la pureza de los jóvenes, porque, y estamos hablando de más de 20 años atrás, la Virgen ya nos decía esto, oren por la inocencia de los niños, porque estamos matando la inocencia de los niños, los niños no son tan inocentes como antes, mi familia, bueno, mis hermanas todavía, vamos a hablar de muchos años, pues también, hasta muy creciditas jugaban con muñecas, hoy a los 12 y 13 años ya tienen niños, ¿entienden ustedes? A 10 años ya también, ¿entienden ustedes en qué nivel nos encontramos? ¿ya? Y la causa, la familia, porque si tú no has tenido a mamá, a un papá que te haya acompañado allí, están a la libre, están a la libre, entonces uno se pregunta ¿a dónde vamos con todo eso? Entonces, por eso es importante la docencia, la iniciación, el trabajo evangélico y el cura no puede solucionar. Yo le agradezco a Dios que tenemos una familia bastante grande aquí, de la fraternidad, las parejas, los jóvenes, los guerreros, o sea, y están trabajando, pero más todavía, no quiero gente dormilona que viene a un perezoso, no, me voy a decir algo que dice la madre y también algunos místicos, entre ellas también María Sima, ¿sabe una de las cosas que lamentamos cuando nos morimos y vamos al purgatorio? El tiempo perdido, que usted pudo haber hecho más y por florera va a lamentar eso en el purgatorio, todo el tiempo que desperdicio, que eso no te pase en guerra avisada, entonces pónganse las pilas, si usted no quiere lamentar, aproveche el tiempo, por eso se refraga en el americano, time is money, el tiempo es oro, no hay tiempo que perder, mientras usted pueda póngale pilas a las cosas, ¿sí? Terminamos, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que estamos haciendo, yo a veces estoy desgargantándome, pero bendito sea Dios, ese es mi trabajo, yo nunca me paro a hablar con pereza, ay que aburrimiento, otra vez, vamos a ver qué le digo a esta gente, no, no, porque yo creo en esta paz que da el Señor, esa paz y al mismo tiempo la alegría, para mí es una alegría hablarle a ustedes, o sea, ¿por qué? Porque yo sé que no es mi palabra, no es lo que yo pienso, es lo que piensa Dios, yo le digo al Señor tómame como canal y dile tú lo que tienes que decirle, entonces Dios le está diciendo, ¡eh! pónganse las pilas porque yo vengo pronto, miren, ustedes vieron lo que pasó en California, ¿no? el terremoto, eso no es nada para lo que viene, profetizado científicamente, el gran, el gran terremoto que está próximo a ocurrir no se sabe cuándo, estamos hablando de algo que ya va a pasar los 8 grados, lo que viene, va a ser terrorífico, porque, y no solamente va a ser esa falla de San Andrés, porque la falla de San Andrés pasa por casi todo el Pacífico, incluso parte de Panamá por Boca del Toro, que también, yo le decía a la gente ayer, oigan, miren cómo está el ser humano, yo no digo que sea malo el deporte, yo no digo que sea malo, yo no sé si ustedes vieron en el estadio de California que estaba ahogando el partido de Béisbol mientras estaba el terremoto, la gente se paró y comenzó a ver así como viéndose uno al otro y como si nada siguió el juego de Béisbol. Yo quiero hacerle esta observación, repito, no quiero decir que esté mal el deporte, pero vivimos tan distraídos y tan metidos en nuestro mundo que no somos conscientes de que esos son preavisos, esos son, manera de decir, llegará un momento en que cuando ustedes menos lo piensen el Señor dice voy porque está profetizado y no solamente a nivel de la Biblia, a nivel científico, los científicos han dicho que para la zona incluso norte pero también del este de los Estados Unidos aparte de la falla de San Andrés está el supervolcán más grande que hay conocido que se llama Yellowstone. Si Yellowstone explota, ellos saben que va a explotar lo que no puede decir cuándo porque ya se ha pasado el tiempo y eso que corresponde a la era de los animales de los dinosaurios, la última emanación. Ese supervolcán si explota va a afectar todo el mundo porque los gases van a subir y cuando suban esos gases a toda la atmósfera usted se imagina que el sol no puede transmitir sus rayos. Entonces yo digo qué triste será que Dios no está hablando y nosotros como si nada. Por eso dice Jesús en la palabra el reino de los cielos y aquí lo dice claramente pero dice quédense en casa coman y van lo que den curen a los enfermos y dice que haya y díganle ya se acerca a ustedes el reino de los cielos. Pero para que se acerque el reino de los cielos y que tiene que llegar Dios quiere encontrarnos como preparados convertidos. Nadie puede decir Señor que tú no me preparaste que tú no me avisaste pues va a llegar el reino de los cielos está cerca ya por eso el anuncio es conviértanse mientras puedes ahora no retrases tu proceso de cambio ahora a mañana cuando estaba yo en Santa Rita en los tiempos de grandes pecados me decía bueno porque ya la mayoría de la gente con quien yo andaba porque era muy jovencito pero andaba con pura gente mayor en Santa Rita y recuerdo que los viejos porque yo estaba todavía mirando que Dios quería conmigo y me decían cuando yo me decidí ya a decidir ser sacerdote me decían tú Dios pero tú no vas a aguantar eso pero cuando vean que yo estaba tomando en serio este proceso me decían hey ora por mí ora por mí para ver si me convierto la mayoría ya se murieron y de verdad que yo lo por hasta mi papá estaba en la lista no lo que quiero es que entiendan que Dios a todos nos da oportunidad dice ya cuando yo sea más viejo yo voy a cambiar yo puedo morirme esta tarde no tengo que ser viejo además está viéndose en nuestro país que la mayoría que están muriendo violentamente son los jóvenes la mayoría son jóvenes entonces me preguntan no tengo que llegar a viejo lo que Dios quiere que llegue es cambiar mi corazón ahora y ese es el mensaje central por eso queridos hermanos háganse también ustedes misioneros del reino termina la palabra diciendo los 70 discípulos regresaron llenos de alegría diciendo señor hasta los demonios se nos sometieron y que los muchachos eso no es importante claro los demonios huyen cuando se predica y se habla en el nombre de Jesús pero eso no es lo más importante porque quien de esos 72 creen ustedes que estaba en la lista y hoy ya no está en la lista Judas Hicariote Judas hizo milagro Judas estuvo con Jesús y que pasó con Judas que pasó con Judas se ahorcó negó al Señor lo traicionó entonces puede ser que Dios me llame pero yo también puedo traicionar al Señor y por eso Jesús dice no se alegren porque su nombre perdón se alegren porque ustedes sueltan demonios sacan demonios miren estas iglesias evangélicas no todas hay iglesias de verdad que viven en temor de Dios y hay hombres buenos y mujeres buenas pero miren este que agarraron en Estados Unidos un gran predicador de Guatemala que tiene una super iglesia extorsionador abusador sexual o sea entre mucho lavado de dinero porque también hay que mirarlo así no tienen temor de Dios y varias iglesias no digo todas varias son lavanderías lavanderías uno se pregunta para construir nosotros una obra lo que tenemos que es sudar y esa gente de la noche de la mañana levantan templo a todos y uno dice wow como lo hicieron como lo hicieron bueno no digo todos porque hago la excepción porque yo sé que hay pastores de verdad respetuosos temerosos de Dios pero también eso es verdad o sea por eso Jesús dice estén justificando porque ustedes sacan demonios en nombre de Satanás sal fuera Satanás se ríe y dice voy a salir pero te voy a coger por otro lado porque vienen siete demonios peores Jesús lo que dice alegrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida que no se borren porque ustedes cuando fueron bautizados escúcheme ya su nombre está en el cielo usted todos los bautizados ya tienen su nombre en el cielo pero si yo no cumplo con mi propósito de ser un auténtico siervo de Dios se me puede excluir del libro de la vida ¿me están escuchando? ¿quién se excluye? no mismo de hecho hay gente ¿saben ustedes? en España entre otras porque España está fatal que han dicho porque están en este tema de los grupos de la la ideología que dice bórreme del libro del bautismo se están borrando del libro de la vida pidiendo ellos bórreme no quiero ser católico bórreme ¿sí? piden eso ¿sí? por eso Jesús termina diciendo no se alegren porque expulsen demonios alegrense de que sus nombres perduran en el libro de la vida bueno hermanos empecé diciendo que hoy la palabra nos habla de dos virtudes fundamentales la paz la paz como Pablo en medio de las tribulaciones la paz que a pesar de los conflictos que puedas tener no la pierdas porque si hay un ladrón de la paz es el demonio y ahí si va a tratarte vas al hospital te detectan una mancha en el pulmón ay cáncer me voy a morir si me voy a morir pero cuando Dios quiera ¿cuánta gente ha subsistido con un dictamen médico más allá a mi papá cuando le detectaron su problema le dieron meses de vida mi papá duró más de tres años o sea el médico puede decir algo pero el médico no es Dios ellos también se pueden equivocar lo que quiero decir es sabemos que vamos a morir pero no dejes que te quiten la paz hay mucha gente que ha perdido la paz no está en paz situación económica situación familiar enfermedades perturbaciones obsesiones ataduras satanás es un ladrón de la paz por eso Jesús dice mi paz les dejo mi paz les doy no como la da el mundo el mundo no conoce la paz de Dios no la conoce por eso Jesús no da una paz diferente una paz escúchenlo bien que no excluye los problemas porque yo si yo digo yo tengo paz pero eso no quiere decir que no tenga problemas que no tenga situaciones que me pueden afectar pero no pierdo la paz esto es importante o sea no pierdo la paz a pesar del conflicto no voy a decir que me va a pasar a duras yo siempre he dicho ustedes me han escuchado aquí tenemos situaciones a veces económicas estrichas los hermanos igual y todos vivimos de qué de lo que Jesús dijo dice no lleven nada como diciendo vivan de mí vivan de la providencia está hablando de lo que ya hemos hecho un caso de opción radical vivimos de la providencia de verdad que es así o sea porque Dios no nos ha fallado y no nos falla porque le creemos pues pero ay que vamos a comer que vamos a desayunar que vamos a tener esta tarde la cena los que no conocen a Dios se preocupan de esa cosa ya Dios proveerá lo que no quiere es que nosotros dudemos Dios donde tú menos piensas y de verdad lo puedo decir cuando tú menos piensas el Señor te bendice con algo que tú no esperabas si yo les contara cada historia que a mí me pasa nos quedaremos toda la tarde aquí o sea las cosas que Dios te muestra oye esto es mío esto es mío segundo a ver Dios quiere que porque si yo tengo paz se combina la paz con la tristeza se combina no ¿cómo estás? aquí ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? no oye Pablo llega a decir me alegro de las tribulaciones ustedes leyeron bien el texto al final miren dicen que Pablo fue el primer estigmatizado dicen porque no hay comprobación pero él dice algo más o menos que tiene sentido miren lo que dice Pablo al final del texto de hoy muy hermoso para todos los que vivían conforme a esta norma de ahora en adelante dicen de ahora en adelante que nadie me ponga más obstáculo problema dificultades porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos de Cristo estoy crucificado con Cristo no vivo yo el Cristo que vive en mí y ese mismo Pablo llega a decir que entre los dones del Espíritu Santo está la alegría estoy crucificado y ahora no puedo negar que cuando estoy hablando así me acuerdo de mi hermano Jacob el padre Jacob ese es un fenómeno y un ejemplo para nosotros a los que no la han escuchado otros si la han escuchado Jacob cuando estaba aquí haciendo su experiencia y todo lo demás estoy en crisis estoy en crisis se reía de su propio problema es que así deberíamos ser oye deberíamos alegrarnos cuando todo va mal no cuando todo va bien ese es Jacob que por cierto viene el próximo mes esa es la alegría que la gente vea ¿cómo está? en victoria ¿cómo está? en victoria no que se note dígale que tal que se te note dígaselo que se te note oye ¿cómo usted va a ser un cristiano que está todo amargado? oye que se note que ustedes se alegran en el Señor claro no dice la palabra de Dios el gozo del Señor es mi fortaleza que me alegro en las tribulaciones si la estoy pasando duro pero me gusto en el Señor ¿por qué? porque en el yo tengo victoria segura aleluya y nadie podrá quitarme el gozo la alegría la alegría de ser cristiano hermano usted mismo autoproclámese nadie me va a hacer perder la alegría por eso aquí nosotros tenemos este refrán paz y alegría que se note que tenemos paz que no excluye el problema que se note que tenemos alegría a pesar de la tribulación que eso se note que no sean meras palabras porque esto tiene fundamento bíblico y hemos querido enseñarles esto hoy esto está aquí la paz y la alegría que se encuentra en la adversidad